Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos a su canal Criptozona. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre Venus Protocol y el iDrop que está realizando este protocolo de Venus. Bueno, sobre este proyecto de Venus Protocol voy a hacer un video exclusivamente. El día de hoy vamos a hablar sobre el iDrop que va a realizar en unos días. ¿Sí? Entonces, bueno, Venus es un protocolo donde tú puedes poner tu dinero, puedes pedir préstamo. Es una Define dentro de Binance Smart Chain. Sí, yo les quiero decir que Venus, Venus es similar a AB. AB es en la red de Ethereum o Compound. Sí, estos dos proyectos son uno de los grandes, uno de los tops en lo que es la Define de Ethereum. Y Venus es uno de los grandes en lo que es Binance Smart Chain. Y yo creo que este proyecto tiene mucho futuro, Venus. Y vamos a ver el precio del token de XBS. Mira, en los últimos días que ha tenido un crecimiento. En este momento está a 124 dólares. Cuando salió este proyecto el año pasado, por octubre, por ahí, costaba apenas 2 dólares, 1 dólar. Dentro de Binance se podía hacer el staking. Tú por el staking recibías estos tokens. Bueno, podemos ver aquí todo este tiempo se mantenía a ese precio de 2, 5 dólares. Después tuvo una gran subida, llegando hasta los 90, 95 dólares. Luego hizo una corrección hasta los 37 dólares por aquí. Y ahora podemos verlo a unos 124 dólares este token. Yo este token de XBS espero en este ciclo mínimo 300 dólares. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre esta distribución de tokens de recompensas de Venus y lo que es los NFT. Si tú tienes los tokens de Venus Protocol, que es XBS, vas a recibir estos tokens completamente gratis. Vas a recibirlos si tú tienes en Binance. También van a dar los NFT. Estos NFT son exclusivos, son limitados, de colección limitada. Entonces, para poder recibir estos NFT, tú tienes que tener mínimo 10 tokens de XBS. En este momento, eso es un valor de 1250 dólares. 1250 dólares por 10 tokens de XBS. Entonces, si tú tienes esa cantidad de tokens, de 10 tokens, vas a recibir un NFT. Venus NFT por cada 10 XBS te dan un Venus NFT que son de edición limitada. Entonces, aquí nos da el plan de distribución. Se requiere mínimo 0.01 XBS. La proporción de lanzamiento de este iDrop será por un XBS, te van a dar 1000 tokens de VRT. Esto también lo vas a recibir en Binance. Ya están haciendo las coordinaciones con Binance para que puede manejar esta distribución del iDrop que está dando Venus. Aquí nos dicen los poseedores de los tokens de Venus, incluidos los VXBS, recibirán un lanzamiento o un iDrop exclusivamente en Binance Smart Chain. Esto es la red de Binance, Binance Smart Chain, el 15 de mayo en el bloque número 7.479.562. Este iDrop también se enviará a las direcciones de intercambios. Ya estamos coordinando con Binance.com para manejar esta distribución. Y aquí nos dice la proporción que va a haber. Ahora, ¿qué es este token o qué va a ser este token de VRT? Venus Reward Token o Venus o este token es de recompensa. Es un mecanismo creado para convertirse en una distribución minera adicional para proveedores y prestatarios dentro del protocolo de Venus. El objetivo es reducir gradualmente la tasa de inflación de XBS y también incluir la quema de estos tokens. Entonces quiere decir que estos tokens de XBS van a disminuir de su cantidad y también van a quemar. Entonces vamos a ver aquí en CoinGecko cuánto es el máximo, el máximo supply de este token. No es mucho, es apenas de 30 millones de tokens. Si van a hacer la quema, si van a reducir el supply, pues esto, ¿qué quiere decir? Que este token no va a valer 125 dólares ni 300 dólares. Yo creo que mínimo 500 dólares. Y entonces nos dice aquí que van a hacer la quema de los tokens de XBS a lo largo de este proceso. Dado que XBS es un token de gobernanza que controla todo el protocolo. Nuestro objetivo es reducir el suministro total con el tiempo para que la gobernanza sea más segura. En sustitución de esto, nos damos cuenta de que es importante un rendimiento de API lucrativo creado por el protocolo. El VRT tendrá un suministro total de 30 mil millones. Entonces este token de VRT que va a salir va a tener un suministro total de 30 mil millones de tokens. Y se distribuirá a los usuarios en el transcurso de cuatro años. Mientras que planeamos duplicar la distribución de XBS del token de gobernanza principal alrededor de ocho años para complementar las reducciones. Todo esto está sujeto a cambios de gobernanza y propuestas en cadena. La utilidad del token de VRT. Habrá un mercado de VRT en Venus para que los usuarios puedan recomponer su VRT y ganar, pedir préstamo contra él. Entonces va a haber un mercado dentro del protocolo de Venus donde podemos nosotros poner estos tokens en staking y recibir recompensas y pedir préstamo dejando estos tokens como colateral. Las tasas de distribución de VRT serán controladas por los módulos de Venus Gobernanza. Bueno y aquí nos habla también del NFT que para poder recibir este token de NFT tú tienes que tener 10 XBS por 10 XBS te van a dar un NFT y para esto es necesario tener tus tokens XBR en una billetera. Puedes tener MetaMask en Binance Smart Chain en la red de Binance Smart Chain o puedes utilizar TrustWallet o también puedes utilizar SafePal. Entonces estas tres billeteras son compatibles en Binance Smart Chain. Claro, MetaMask tienes que conectar a Binance Smart Chain y pues para recibir, si tú quieres recibir estos tokens de NFT y si tienes más de 10 XBS, pues te recomiendo que lo envías a MetaMask o a TrustWallet para que tú puedas recibir estos tokens de NFT que son exclusivos y de edición limitada. Sí, los NFT. Bueno, aquí nos dice cuándo va a ser la distribución. La instantánea va a ser el 15 de mayo del 2021 en el bloque tal inicio de distribución 17 de mayo de 2021. Finaliza la distribución el 24 de mayo. La implementación, la propuesta del mercado dentro de Venus Protocol va a ser el 30 de mayo. Entonces ya después del 30 de mayo nosotros podemos poner estos tokens que nos va a dar de como iDrop. Podemos ponerlo dentro de Venus Protocol como staking para poder recibir recompensas. O también podemos poner como colateral para pedir préstamos. Sí, bueno, aquí nos da el contrato de BRT. Si nosotros entramos aquí, vamos a ver la cantidad de tokens que hay dentro de este contrato. Pueden ver aquí 30 mil millones de tokens de BRT. En los holders en este momento es una sola dirección que hay. Bueno amigos, entonces eso es sobre el iDrop de Venus. Si ustedes tienen este token, pueden recibirlo. Pues en Binance van a recibir solo los tokens de BRT. Si ustedes quieren recibir los tokens o los NFT, tienen que mover esos tokens a Metamask o a TrustWallet o a SafeWall. Pues siempre y cuando tenga más de 10 XVs. Bueno, eso es todo sobre este video. Si les ha gustado, como siempre, no se olviden de darle un me gusta. Si tú eres nuevo, suscríbete al canal. Activa la campanita para estar así al tanto de los videos que voy subiendo constantemente. Bueno, ahora sí, nos vemos en los siguientes videos. Chao, chao.